Filipenses 3.20, oh gracias, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? De los cielos, ok. ¿Cuántos de aquí, ok, cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos nacieron aquí en los Estados Unidos? Ok, varios. ¿Cuántos de ustedes nacieron en México? Cantemos el himno, ah, no es cierto. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Guatemala? Ahí tenemos, en Belice, en algún, en El Salvador, Salvador, sí. ¿Cuántos nacieron en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Argentina? ¿Cuál le falta? Chile, ese, Chile, miren. Esos son los de más del sur que hay aquí, no hay nadie más del sur que Chile aquí. ¿Alguien de alguna que no mencioné? Honduras, perdón, Honduras, por supuesto. Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa. Ecuador, ¿alguien de Ecuador? ¿Alguien de algún otro lado que se me olvidó? ¿Cuántas ciudadanías están representadas aquí? ¿Verdad? Y en cada uno de nuestros países, las cosas funcionan diferentes, ¿verdad? Hay reglas diferentes. Los de Sonora dicen, ¿y por qué no los mencionan a nosotros? Son parte de México. Como los de Texas que piensan que son su propio país, ¿verdad? Pero me entiendes, cada país tiene reglamentos diferentes. La pareja que estaba aquí esta mañana, son de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra es una monarquía. Hay todavía un rey y una reina y hay un primer ministro, ¿sí? Y manejan del otro lado de la calle. Entonces, cuando vienes aquí, o más bien, o cuando vas allá, tienes que aprender a manejar como ellos manejan, porque si no, te vas a dar de frente, ¿verdad? Te vas a encontrar de frente con un carro y vas a estar en problemas. Entonces, las reglas funcionan diferente en cada lugar donde estamos. Por ejemplo, en unos lugares las autoridades son más amistosas que en otros, y en otros lugares las autoridades están más nerviosas que en otros, ¿verdad? Allá, en Inglaterra, no cargan pistola. Aquí llevan pistola. Y en México, metralleta. ¿Verdad? En Inglaterra, si te para un policía, te puedes bajar del carro y platicar con él, saludarlo. ¿Aquí? ¿No, verdad? Aquí tú te bajas del carro si te paran y vas a estar en el Espíritu Santo ahí, con unos electroshocks, ¿verdad? Porque eso no se hace aquí. Entonces, en cada lugar que vivimos, en cada lugar, cada ciudadanía, cada país, cada cultura, tiene reglas diferentes de cómo las cosas funcionan diferentes. ¿Sí? Y lo maravilloso de Palabra de Vida es que, aunque hay tantas ciudadanías representadas, hay una ciudadanía en la que todos tenemos común, un acuerdo y todos estamos en la misma ciudadanía del mismo lugar. Y es la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Amén? Porque cuando nacimos de nuevo, nos fue dado una nueva ciudadanía. ¿Sí? A lo que fuimos creados a ser. Y la Palabra nos dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Mi tío, les he platicado muchas veces, mi tío fue embajador en Honduras. Perdón. Mi tío fue embajador de México en Honduras. Y cuando yo estaba allá, mi pasaporte expiró, fuera del país. No es algo bueno, ¿verdad? Y le habla mi tía, tía, ¿cuál es el teléfono de mi tío? Se me expiró el pasaporte. Y me dice, no te preocupes, hijo. Y me dio el teléfono y le hablé a mi tío. Le digo, tío, tú no me conoces, pero yo soy tu sobrino. Y estoy aquí. Y este, y, 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 sí, vamos a platicar, ¿no? Le digo, tío, se me venció el pasaporte. Oh, no te preocupes, hijo, ven aquí a la Embajada Mexicana. Fuimos a la Embajada Mexicana. Ni pasamos por las colas, nada más. Entramos directo a su casa, a su oficina. Me senté con él. Me dice, a ver, este, dame tu pasaporte antiguo. Se lo llevaron mientras él y yo tomábamos un refresco y platicábamos. Me decía, oh, tú eres hijo de Orfita. Sí, muy bien, bla, 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 bla. Ok, mucho gusto conocerte, tío. Yo en diez minutos me trajeron un pasaporte nuevo. Sí, y las cosas cuando tú, y me platicaba cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Y un embajador en un país extranjero no le aplican las mismas reglas del país en donde está, sino el país de donde proviene. Ah, no te estoy diciendo que no ves las leyes de aquí, pero lo que sí te estoy diciendo es que tu vida puede funcionar de acuerdo a tu ciudadanía del reino de los cielos aquí en esta tierra. Porque Jesús nos dijo, venga a su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nos hizo embajadores. Nos dijo, hijo, tú no eres de este mundo, pero estás en este mundo. Tu ciudadanía es de los cielos. Y te doy la tarea de que mientras estás aquí en la tierra, traigas el cielo a la tierra. Que donde quiera que tú vayas es territorio del cielo. Esa embajada en Honduras, esa embajada era territorio mexicano. Si yo me hubiera pasado un alto y venía la policía atrás de mí y corro y me meto en la embajada mexicana, no me pueden hacer nada. Porque en ese lugar es la embajada mexicana. La palabra, vamos a leer más adelante. Ven conmigo a Hebreos 12, 23. Hebreos capítulo 12, ahí atrás cito. Versículo 23. Dice, A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Fíjate lo que dice. La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Si tú has nacido de nuevo y tienes a Jesús en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tú estás inscrito en el cielo, tienes un certificado de nacimiento del cielo. Tienes prueba de que eres ciudadano del cielo porque el Espíritu de Dios vive dentro de ti. El Espíritu que clama, Abba Padre, dice, ¿Quién es tu papá? Que es el Rey de Reyes. ¿Sí? El Señor de señores. Filemón 1, 6. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Ahora, algunos de ustedes, va a ser la primera vez que escuchan y leen el libro de Filemón. Filemón, porque es un libro chiquitito. Filemón, pónamelo ahí arriba. Aquí está Filemón, solo tiene un capítulo. Versículo 6 dice, Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Nuestra fe necesita ser eficaz. Quiere decir que nuestra fe puede ser no eficaz. Y nuestra fe es eficaz cuando sabemos de dónde es nuestra ciudadanía. Si tú no conoces tus derechos, vas a ser abusado, ¿verdad? Pero cuando conoces tus derechos, la cosa es más eficiente, más eficaz, más productiva, porque sabes tus derechos. Porque sabes la ley. Cuando tú sabes tus derechos celestiales, cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tú sabes cómo Dios te ve y la autoridad que te ha sido dada en el nombre de Jesús, tu fe es más eficaz. En Lucas nos dice que el reino no viene por observación, sino que el reino está dentro de nosotros. El reino de los cielos está dentro de nosotros. Quiere decir que a donde tú vas y donde tu pie pisa, legalmente, es territorio del reino de los cielos. Tu casa, sea comprada o rentada, es el reino de los cielos. Es territorio del reino de los cielos. Pero ¿qué pasa cuando no sabes tus derechos? Pues la gente quiere abusar de ti, ¿verdad? Y ¿sabes lo que al enemigo le gusta hacer mucho a los hijos de Dios? Abusar de nuestra ignorancia, de que no conocemos nuestros derechos, de que no conocemos quiénes somos en Cristo. Por eso, la manera en la que se mete en nuestra vida es con mentiras. ¿Entiendes? Si fuera verdad, no sería mentira. Pero no es verdad. Nos quiere ver la cara. Nos quiere engañar. Nos quiere decir mentiras para que creamos. Y si no sabemos nuestros derechos y quiénes somos en Cristo y la autoridad que nos ha sido dada, y que Él ya fue vencido y que está bajo nuestros pies, va a abusar de nosotros. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino es de los cielos. Estás ahí. Necesitamos ponernos truchas. Abusados. Porque el enemigo es astuto. Y con sus mentiras le gusta sembrar temor. Sembrar evidencia falsa. Hacerte un síntoma. Y después te aparece en el Google que ese síntoma significa que vas a morir en dos días. El diablo sabe usar el internet también. ¿Cuántos de ustedes buscan en Google sus síntomas? Yo así le digo a mi esposa muchas veces, digo, ¡No lo busques! ¡No importa! ¡Es mentira! Ok, ok, ok. Yo prefiero no investigarle, ella prefiere investigarle para saber por qué orar. Y bueno, ¿quién sabe? El punto es que si produce temor dentro de ti, no está bien. ¿Sí me entiendes? O sea, muchas veces queremos hacer leyes y reglas de cómo hacer las cosas. O lo busco o no lo busco. No sé qué dijo el pastor. No, no importa. El punto es lo que produce dentro de ti. Produce temor. O si produce un enojo santo que dice, ¡Diablo! Tú no te vas a ir con esta. Nuestra ciudadanía de los cielos. Cuando no sabemos nuestros derechos, el diablo le gusta abusar de nosotros. Por eso necesitamos conocer nuestra palabra, las promesas de Dios. Te voy a leer esto. Estas tarjetas, ¿Sí las encontraron? ¿Están ahí atrás? Estas tarjetas blancas. Por ahí las puse en una de las repisas de los libros. Hay una cantidad limitada, entonces, pues, los primeros que lo tomen. Está en inglés, ¿OK? No sé por qué no pensaban hacerlo en español. Vamos a estar aquí, ¿verdad? Pero te la voy a leer. Y cada una de estas tienes escrituras, ¿OK? En Pedro, en Santiago, en Sofonías, en Isaías, Colosiones, todo esto tiene escritura. Pero esto es la identidad que Dios habla acerca de ti. ¿OK? Esto es lo que Dios dice quien tú eres. Dice, al principio comienza con tu nombre. Yo soy Benjamín y estoy lleno de gozo. Los ángeles se regocijan sobre mí y los demonios huyen de mi presencia. Dios mismo danza sobre mí con cántico. Yo soy el que lleva buenas noticias. Un ministro de la reconciliación. El que lleva la gloria del Rey. Un portador de la gloria al Rey. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y templo del Espíritu Santo. ¿Estás recibiendo esto? ¿Sí? Estoy diciendo lo que la Biblia dice de ti. ¿Sí? Haz de cuenta que todas estas escrituras, esto es lo que la Biblia habla y dice de ti. ¿De quién eres tú? ¿Sí? Mejor cierra tus ojos ahí. Y póntelo. Haz de cuenta que esto está siendo revestido. ¿Sí? Revestido. Esto es tu ciudadanía en los cielos. ¿Ok? Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús y templo del Espíritu Santo. Tengo la unción del Espíritu Santo que conoce todas las cosas. Tengo la mente de Cristo. Soy ungido por Dios. Fui creado por Él para buenas obras. Tengo yo favor de Dios con Dios y con los hombres en entendimiento. Soy escogido por Dios. He sido santificado y he sido hecho santo. Así como Jesús es en este mundo, así soy yo. Siempre estoy yo en los pensamientos de Dios y Dios piensa acerca de mí constantemente. Antes de la creación del mundo, yo fui planeado. Yo soy hijo del rey, adoptado en su familia. Un heredero en Cristo. Aceptado y amado. Bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. No me falta ninguna cosa buena y tengo abundancia para toda buena obra. Fui predestinado por Dios para tener éxito. Fui puesto y sentado junto con Él. Soy un rey y un sacerdote. Parte de una generación escogida y de un pueblo santo. Soy bendecido en mi entrar y en mi salir. Mi familia es bendecida. Mis ganados son bendecidos. Mis negocios son bendecidos. Todo lo que toco prospera. Yo soy la cabeza y no la cola. Sobre todas las circunstancias, tengo victoria. Ningún arma forjada contra mí puede prosperar. Ninguna plaga ni lengua que se levante en contra de mí puede prosperar. Ninguna plaga puede venir en contra de mi cuerpo o de mi casa. Nada me puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa en este mundo puede separarme del amor de Dios. Fui equipado con la armadura de Dios. Lleno de su Espíritu Santo. Con más que suficiente poder dentro de mí para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Mi fe mueve montañas. Mis palabras contienen vida y muerte. Mi vida fue comprada con el precio de Jesucristo. Mis días han sido señalados. Mi vida es protegida. Los ángeles acampan alrededor de mí y la bendición de Dios me enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios va delante de mí y me sobrecoge. El creador del universo, mi papá, me ama con amor eterno. Él está conmigo siempre y Él piensa acerca de mí constantemente. Él conoce todo acerca de mí, hasta el número de cabellos en mi cabeza. Su amor por mí es infinito. No se le puede comparar. Yo soy maravilloso. Solamente pregúntale a mi papá. Amén. Amén. Ese eres tú. Dile al de al lado, están hablando de ti. Ahora dile al del otro lado para que el del otro lado también oiga que ese es Él. Entonces, ¿las encontraron o no? ¿Sí están ahí? Ok. Entonces les digo, hay una cantidad limitada. Vamos a traducirla y hacer una en español también. Y este... Pero ese es quien eres. ¿Sí? Y cuando tú sabes esto, el enemigo no te puede ver la cara. No te puede engañar. Y tu fe es más eficaz cuando conoces el amor de Dios por ti. Cuando recibes una revelación de su amor, tu fe es más eficaz. Más poderosa. Puede más. Bueno. Segunda de Pedro. Vamos a leer esta escritura para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 1. Están aprendiendo algo hoy. Están recibiendo algo en su corazón. Amén. Tantas cosas. Es como una ensalada de bendición que recibimos desde que entramos aquí en la adoración. ¿Verdad? Un buffet de manjares. No como el buffet chino que... Este es un buffet como el... Como... No sé, como de un crucero de lujo. ¿Sí me entiendes? Así es la presencia de Dios. Ok. Segunda de Pedro. Perdón, dije primera. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Dice así. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ok. Este versículo nos da... Nos dice lo siguiente. Todo lo que tenga que ver con tu vida. Del día que naciste al día que mueras. Todo lo que tiene que ver con tu vida. Todo. Todas las cosas. Te han sido ya dadas por su poder. Y esto viene... O sea, todas las respuestas a todo en tu vida. La provisión para todo en tu vida. Para toda sanidad. Para todo milagro. Para toda buena obra que has sido amada. Para el plan de Dios para tu vida. Todo, 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 todo lo que necesitas en esta vida te ha sido suplido ya, ¿sí? Por su divino poder. Pero viene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Lo que quiere decir es lo que estamos hablando. Solamente viene a través de una relación con él. Solamente viene a través de conocerlo a él. De conocer a Jesús, que es la palabra. A conocer sus promesas. Todo lo que necesitas en esta vida, la respuesta es Jesús. Y la respuesta es su palabra. Por eso decimos que si él es el centro. Si él es la fuente. Si él es el enfoque y la prioridad de nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro matrimonio. De todo lo que pertenece a esta vida. Ya tenemos en él la respuesta. Y dice que esto viene a través del conocimiento de él. ¿Qué es eso? Es conocer tus derechos. Es conocer quién eres en él. Es conocer quién dice que tú eres. Es conocer sus promesas. Es conocer cómo funciona el reino de los cielos. Para que cuando el enemigo venga con mentiras a querer verte la cara y decirte. No, tu generación tras generación en tu familia se han divorciado. Tú vas a acabar igual. Generación tras generación en tu familia han sido pobres. Tú vas a acabar igual. No, tú vienes de tal lugar. No, tú trabajas en tal lugar. No, tú eres de tal clase. No, tú eres de tal lugar. Y te dice que no puedes. Mediante el conocimiento de él. Mediante el conocimiento de su palabra. Mediante tu relación personal con Jesús. Puedes decirle. Mentiroso. Sáquese de aquí. Cáese. O por lo más enojado. Con un enojo santo. Vamos a terminar aquí. Vamos a orar. Y quiero que pienses por un momento. El Espíritu Santo te diga a ti que. ¿Qué fruto ha querido dar el diablo en tu vida? A través de cosas que son fruto del enemigo. Ya sea enfermedades crónicas. O malas herencias. O cosas que te han sido pasadas. Que el diablo te ha convencido que así son y así serán. ¿Qué cosas te ha mentido el diablo? Y te ha querido ver la cara. Porque no conocías tu derecho. No conocías que tú eras todo esto que acabamos de leer. Que la Biblia y Dios dicen todo esto acerca de ti. ¿Qué cosas te ha querido robar? Porque lo que el diablo te ha robado. Cuando lo cachas. Tiene que regresarte los siete veces. Pero la cosa es que necesitas cacharlo. Así que ¿qué mentiras te ha vendido Él? Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo yo te pido que. En esta tarde Señor. Óbrese en nosotros. Que la unción que esté en este lugar. Unción de victoria. En lugares de derrota Señor. Tú eres Geovanici. Nuestra bandera de victoria. En lugares de derrota. Tú eres nuestra verdad. La verdad que nos hace libres. Ese eres tú Jesús. Yo te pido que hoy vengas y nos hagas libres. Y Espíritu Santo que nos muestres. Cuáles son las cosas que el diablo. Ha querido venir a robarnos. Y ha querido producir mal fruto. Fruto malo de él. De enfermedad. De pobreza. De tristeza. De depresión. De desesperanza. De pensar que no somos suficientemente significativos. O importantes. Y todas esas mentiras que ha querido plantar en nuestra vida. Que han producido cualquier tipo de fruto. Que nos enseñes Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas? Porque este día decimos no más diablo. Te cachamos en la mentira. Y decimos eres mentiroso. Y eres un ladrón. Y necesitas pagarnos siete veces más lo que quisiste robarte. En el nombre de Jesús. Así que ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este momento? Este es el momento de poder. Este es el momento de libertad. Entre tú y él. Entre tú y él. Y toma la verdad de Dios. Ahora. Para ti. Para tus hijos. Para tus nietos. Para tus bisnietos. Y las generaciones que van a venir después de ti. Tómalo. Tómalo. Recibe la verdad de Dios. Y tal vez es más de una. Tal vez necesitas ir a casa. Y empezar a escribir. ¿De qué te ha robado el diablo? Porque no sabías. Tus derechos. Como ciudadano del reino. Como hijo de Dios. Espera un momento. Gracias precioso Espíritu Santo. Que con tu ternura y tu amor. Nos llevas a ver. Las cosas. Quieres limpiar en nuestra vida. Quieres cambiar. Nos quieres hacer libres. Las mentiras que hemos creído. Las distorsiones que hemos creído. En este momento recibimos toda tu verdad. Todo lo que tú nos dices. Todo lo que dices cerca de nosotros. Y nos revestimos de nuestra identidad real. De realeza. De reyes y sacerdotes. De príncipes y princesas. Y esa es la que recibimos. Esa es la que tomamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos tienen gozo? Él nos hizo libres. Amén. Amén. Amén.